Si ya te fuiste, ¿ahora por qué vuelve? Si ya reíste, ¿ahora por qué llora? ¿Será que todo salió mal? ¿Será que todo fue un ragazón? ¿Será que hiciste un papelazo? Y ahora intentas regresar pensando que yo debo aceptar Que todo está bien, que no pasó nada ¡Qué mal! Vos me diste el error de no darme ni la cara Una noche regresé y noté que tú no estabas Yo la pasé muy mal, me hice que hombre dolía La verdad que no sabía Ya que ruido no tenía No tenía Y me propuso Seguir adelante Ver, conocer otras cosas Sin que perturbe tu sombra Y ahora regresas Con tu cara derrotada Como si no hubiera pasado nada ¡Qué cara! Hoy ya no intentes Ni decirme una mentira No justifiques Lo que no tienes mi gracia No, no Cuando el amor no se va Ya no regresas Así que no me digas Dejé de verte y ahora Ahora ya me acostumbré A vivir así sin ti Dejé de verte y ahora Solo recordar tu nombre Ya me haces sentir muy bien Dejé de verte y ahora ¿Será que no me gusta que a tu beso? Dejé de verte y ahora La verdad eres una nube Un mal tiempo que pasó Dejé de verte y ahora Pasó, pasó Y hace cero lo demoró Dejé de verte y ahora Ya léjate Que ya no te creo No creo, no creo No creo No creo en un cuento para nada Por eso, por eso De ahora La de Arizona ¡Ah! La de Arizona Ahora tiene Lo que ella misma se unjo La de Arizona Yo le di mi corazón Y ella a mí me la pico La de Arizona Ahora mismo No la quiero y es mi vida La de Arizona Que no venga con su puesto Que pa' mí todos son mentiras La de Arizona Sota, sota Ancla La de Arizona Y un gigante Soy un mayor A mí me quedan La de Arizona Ya nunca más se va a hacer La linda, la inteligente La de Arizona Que ya tú no eres la sabrosa Ahora tú eras Y ahora qué, qué, qué Ahora tú eras como ella mente Se le bajó la tuestima Tú le empujas y no caminas Ahora tú eras Ahora tú eras como ella mente Y ahora tú eras Y ahora tú eras Y ahora tú eras como ella mente Arriba Y ahora Y ahora tú eras Y ahora tú eras como ella mente Y ahora tú eras como ella mente